¡Aplausos! Hola amigos, muy buenas noches. En nombre de toda la compañía, gracias por que han sido ustedes un espléndido público de estreno. Bueno, los estrenos suelen ser difíciles y este resultó todo lo contrario. Creo que el teatro es ante todo, más que nada, un gran ejercicio de imaginación colectiva y hoy sentimos cómo se subieron a este viaje que va de la imaginación al corazón. Así es que gracias, en nombre de todos los aquí presentes, voy a presentar a nuestra compañía, nuestro director, José Manuel López Velarde. El presidente de la Emisión de Corte y Bon 받as. El presidente de los usuarios, Mario Nabil. El presidente de la Cámara de Salitales. El presidente de la Unión de Corte y Bolsonaro, asistente de la gestión a los clandestores, profesor de el equipo Juan Carlos Jimnas. Bueno, tengo que decir, por supuesto, que siempre es nuestro patrocinador Agradecerle a la señora Angela Pábregas, a Manolo Sánchez Navarro Por su hospitalidad en este teatro tan hermoso Y desde luego a nuestros actores Este ha sido un trayecto de verdad padrísimo Desde que uno decide montar una obra, hay toda una larga historia que se recorre Suele ser tormentosa muchas veces, agradable en muchas otras Pero José que estarás de acuerdo que este trayecto ha sido fantástico Y que este reparto vale lo que pesa en oro Así es que vamos a darles un aplauso Moisés Aguirre Damia de la Garza Lusha damia Erik Y Eduardo ¡Bienvenido a todos! 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 ¡Bienvenido a todos!